El ritmo duranguense con un toque norteño, que nos gustó, nos agradó cómo se siente, cómo se baila, y que se le pueda imprimir un toque romántico. Romántico, bueno, lo puede dedicar cualquier pareja. Para cualquiera. Para cualquiera. Y aquí estoy viendo algunos de los temas, y bueno, la locura que ya le escuchamos. Se vive solamente una vez, de mi enamor. Ay, esa no me digan que es la canción, de mi enamorate. A mí no me sale muy bien, pero seguramente que sí les va a salir bastante buena. Tus fallas y defectos, eso es para los hombres, ¿no? No, eso... Las mujeres no tenemos, pero ni fallas ni defectos. No, ¿verdad que muchachos? No, 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 eso es para ustedes, directamente, oigan. Y por ahí el secretario que nos quiere tomar una foto, así que poseemos para la foto, pero todos hacemos televanta, ahí está. Una, dos, tres, televanta. Ahí está la foto con el secretario, ¿verdad? Qué bonito le pasamos. Ahí está el secretario para que nos diga que no le dimos la foto. Oigan, ¿y dónde se van a presentar? Tenemos algunas fechas en Puebla, Guanajuato, aquí en el Estado de México, y en el Distrito Federal tenemos algunos eventos. Pues mucho trabajo el que tienen, pero además 15 años juntos, y aquí están los fundadores, que no sé, empezaron muy chiquitos, porque no están grandes. Sí, sí, empezamos chiquitos, desde la cuna casi. Ah, sí, fíjense, y su mamá, su familia debe sentirse bastante orgullosos de que digan, oye, pues desde hace muchos años que comenzaron, y ahí están nuestros niños, cante que cante, y lo hacen muy bien. Así que, pues espérenos por allá, están apareciendo aquí los teléfonos de informes para las personas que se los quieran llevar. ¿A dónde les gusta más cantar? Palenques, Teatro del Pueblo, fiestas particulares. Cualquier lugar donde la gente nos reciba, nosotros vamos con mucho gusto. Oigan, ¿y en qué lugar de la República las mujeres son más coquetas? Eh, aquí en Estados Unidos. No me digan, aquí, ya ven, y no que dicen que son frías las mujeres de Toluca, pues no es cierto, por supuesto que no. Pues chicos, mucha suerte, y con este disco que se llama Compaso Fuerte, yo espero que así ustedes caminen, y que así les vaya muy muy bien. Además, muy buen baile el que tienen, ¿eh? Por acá, Laurita Castañeda y yo, mi coordinadora, pues estábamos pensando, oigan, ¿cómo bailaremos eso? Y la verdad es que no nos sale, por eso dejamos que bailen solamente los expertos, y los vamos a dejar cantando, ¿les parece? ¿Cuál nos van a cantar? Muchas gracias, vamos con un tema que se llama No te importó. Dedicado para aquel que yo lo haya dejado a su chica, se la puedo dedicar con mucho gusto. No te importó. No te importó. ¡Qué mujeres tan terribles! Un aplauso para Leonardo. Gracias. Y con el corazón te digo, que a pesar de todo, ¡te quiero! Aquel día te fuiste así, sin una explicación, yo quedé llorando por tu amor. Y aquel lugar quedó, quedó vacío, dime que hice mal, ¿cuál fue el motivo? Loco de ansiedad por estar contigo, ¡qué difícil es sin tu cariño! No te importó. No te importó romper mi ser como el cristal, no te importó saber que tú me haces daño. No te importó dejar atrás nuestras promesas, no te importó que alguien quedara llorando. No te importó. No te importó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.